Tiro libre para Uruguay, tenemos 20 minutos del segundo tiempo Ah, ahora está, ahora está, gol de Bolivia, eh Gol de Bolivia, Alberto Está Estados Unidos clasificando, eh Bueno, hay que hacer un gol, muchachos, eh Hay que hacer un gol, esto no se puede permitir, eh Ahí va de la Cruz, viene de la Cruz, entra el arquero, goy, goy Gol, te lo acabo de decir, goy, goy Gol, 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 Uruguayo, gol, Uruguayo, gol, Uruguayo Cuando no se puede jugar, hay que ganar así también Hay que ganar así también, mira el centro, el arquero, una gran atajada Dejó el rebote y creo que Matías Oliveira fue el que la terminó mandando contra el fondo del arco Uruguay le gana totalmente, no hay, no hay upside, eh Claramente no hay upside Uruguay le gana 1 a 0, Estados Unidos Hasta el chequeando, Alberto Sí, porque En el cabezazo de Araujo no, pero no sé Después no sé Bueno Por ahora, Uruguay le gana 1 a 0, Estados Unidos Matías Oliveira, creo que con el cabezazo de Araujo No, Araujo estaba agilitado Sí, Araujo estaba agilitado, pero cuando cabecea Araujo Creo que está adelantado Ahí me parece que Oliveira está, sí Sí, me parece que sí No sé, no la volví a ver, pero me parece que sí Está, eh, a ver, está una rodilla, eh Una rodilla Sí, pero bueno Ya la cobraba en la Euro, no la van a cobrar acá también Es una rodilla, eh Es una rodilla Sí Es una rodilla, es una rodilla, pero bueno Sí, sí Seguramente lo van a anular, eh Con esta regla que hay ahora Y con esta Ara, qué rápido que son, eh Juan Vos fijate que todos los goles de Uruguay se chequean, eh Todo Sí, sí, sí Pero bueno, creo que acá Yo sé, Alberto Es mal, nada, pero bueno Increíble de Bolivia, Alberto El ayudín, ¿no? Bolivia empatándole 1 a 1 a Panamá Increíble con este resultado Estados Unidos clasifica Y Uruguay tiene toda la, 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 la La de dejarla afuera, ¿no? Ahora sí, depende de nosotros, ¿no? Sí Una rodilla está Sí Una rodilla está Pero lo están chequeando Lo están chequeando Lo están chequeando todavía Sí, para mí lo van a anular, eh ¿Qué querés que te diga? Sí, sí Me parece que está adelantado, sí Formado, pero está adelantado Es una rodilla Sí Sí Sí, para mí lo van a anular, eh Ahora con las reglas estas que tiene Son las faltas Ahora, no entiendo por qué se toman tanto tiempo, ¿no? Sí Porque traza la línea, todo Sí Es simple Es o no es O sea, no es tan difícil Sí Seguramente lo van a, lo van a, lo van a anular Así que no nos entusiasmo Igual la cámara que tenemos nosotros no es referencia, ¿no? Porque estas cámaras de mierda que están filmando O sea No, no, claro, claro No, 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 no Son un, son un desastre, una polonga Son una yarda, una polonga de yarda No, claro, porque la cámara está tomando de atrás La que, la que, la que, la que me muestran a mí Gol, gol, gol Gol de Uruguay Gol, gol de Uruguay, bueno Gol de Uruguay, vamos arriba Gol de Uruguay, por eso te digo Gol de Uruguay Uruguay le gana 1 a 0 a Estados Unidos El técnico de Estados Unidos, no lo puedo creer ¿Qué querés, flaco? Si ustedes, te diquense al béisbol Claro, amigo ¿Qué querés que te diga? La Serie Mundial, arriba La Serie Mundial juegan ellos solos Como decía Fabián hoy, ¿no? Ellos solos juegan y es la Serie Mundial Sí, sí, sí Esa pelota rim En el fondo Bueno Lleguen a los cubanos, hijo de puta, jugar Sí, sí Ahora Estados Unidos se va a tener que venir encima Sí Y ahora hay que aprovechar, ¿no? Para poner un poco Sí, Alberto Para poner la cosa en su lugar, ¿no? Digamos Sí, sí Con este resultado se quedan afuera Estados Unidos, Panamá Están pasando Sonido